Descubre los 4 mejores productos de tecnología, incluyendo los increíbles Beats Fit Pro. Recientemente adquirí unos AirPods Pro reacondicionados de primera generación y estoy muy contento con ellos. La cancelación de ruido es excelente y la calidad de sonido es espectacular. Me encanta la facilidad de conexión y la funcionalidad táctil de los auriculares. Además, me sorprendió lo cómodos que son los auriculares en mi oído y su duración de batería es impresionante. Definitivamente recomendaría los AirPods Pro a cualquier persona que busque una experiencia de audio de alta calidad con un diseño elegante y de vanguardia. He probado los auriculares Jabra Elite 3 y estoy realmente impresionado por su sonido de alta calidad y el aislamiento del ruido. La tecnología inalámbrica funciona a la perfección con una conexión Bluetooth estable y de rápida respuesta. Además, los graves intensos y el sonido a medida permiten disfrutar de una experiencia de audio excepcional en cualquier situación. Me encanta que tenga la función de uso mono para utilizar un solo auricular según lo necesite. En resumen, recomendaría los Jabra Elite 3 a cualquier persona que busque unos auriculares duraderos y de calidad. Recientemente adquirí los auriculares JBR Type Pro 2 TWS y debo decir que estoy muy impresionado con su calidad. Los auriculares Bluetooth son muy cómodos y tienen una excelente cancelación de ruido, lo cual es ideal para cuando me encuentro en ambientes ruidosos. La batería dura bastante tiempo y tiene una duración máxima de 40 horas, lo cual es fantástico. También viene equipado con 6 micrófonos y un control táctil, lo que hace que sea muy fácil de usar. Además, son resistentes al agua IPS 5, lo que los hace ideales para llevar al gimnasio o durante una carrera. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. He estado usando los JBL Tiun 130 NCTWS auriculares inalámbricos durante un par de semanas y estoy impresionado. La calidad del sonido es excelente, con bajos profundos y un sonido claro y nítido en las frecuencias más altas. Además, son muy cómodos de usar durante largos períodos de tiempo y se ajustan perfectamente en mis oídos. Me encanta que sean resistentes al agua y al sudor, lo que los hace ideales para hacer deporte. Además, el estuche de carga es muy conveniente y proporciona hasta 40 horas de duración de la batería. En general, los JBL Tiun 130 NCTWS son una excelente opción para cualquier persona que busque unos auriculares inalámbricos de alta calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.